El accidente ocurrió este martes a las 11 y 50 de la noche en la vía de San Gil, Bucaramanga, antes de Aratoca en el sector conocido como El Achón, cuando Luis Enrique Parra, oriundo de Barbosa, conducía un camión cargado con 10 toneladas de purina en sentido Bucaramanga-San Gil. Según el conductor y las versiones manejadas por la policía, el cansancio generó que el conductor se quedara dormido, acción que llevó al vehículo a volcarse hacia un barranco en el carril contrario. Al lugar acudieron unidades de la Policía de Tránsito y Transporte para atender el caso, encontrando que milagrosamente el conductor Luis Enrique Parra no había presentado lesiones de gravedad, solo laceraciones leves. El camión quedó por fuera de la vía sin generar afectación en la movilidad. Este miércoles hacia las 11 y 30 de la mañana llegó la grúa y otro camión para realizar el transborde de la carga de purina, al igual para sacar al vehículo del barranco. La vía nacional estuvo cerrada completamente por un promedio de una hora y media, tiempo utilizado para realizar el movimiento de la carga y del camión. Según el conductor, las pérdidas superan los 12 millones de pesos. Las autoridades recomiendan a todos los conductores extremar las medidas de seguridad en esta época de fin de año, evitando conducir con síntomas de sueño o cansancio, al igual no manejar bajo efecto del alcohol y sobre todo revisar las condiciones técnico-mecánicas del vehículo para evitar accidentes lamentables que traigan tristeza y nostalgia en esta época de Navidad.